Ah, ¿está listo Samuel? Sí. Mierdito. No, ya es todo, ya. Y por eso Beto no maneja. ¿Qué onda, bares? ¿Cómo están? Yo soy Samuel. Yo soy Beto y hoy tenemos un video especial. Así es. Esta vez nos dimos a la tarea de preguntarles en Instagram que nos mandaran preguntas porque hace mucho que no platicamos. Que no sabemos nada de nuestras vidas, ya. Y como cualquier buen amigo, pues hay que echarnos el chismecito. Entonces nos mandaron sus preguntas. Y yo le vamos a responder. Es corrupto. ¡Empezamos! Viene de ahí. ¿Tienes alguna pregunta, Beto? Sí. ¿Una pregunta previa antes de pasarnos a las preguntas? Algo que nunca nadie se toma la molestia de preguntar. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás el día de hoy? Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú, Alberto? ¿Qué alberga tu corazón? La verdad. Ah, no te creas. No, todo bien. Todos muy bien. Floreciendo. ¿Prefieres que te digan Beto o Alberto? Depende de quién me esté hablando. O Berto. Berto, Berto. No, pues depende de quién me esté hablando. O José. ¿Pepe? José Alberto Pasillas, por favor. ¿Pepe Beto? ¿Nadie te ha dicho Pepe Beto? Este, claro. Mi, un tío que quiero mucho, mi Totoño, Pepe Beto, fue el que me bautizó, sí. ¿A ti el Samuel, Samuel Fem? ¿No? ¿Nadie? No, mi Sam. ¿Sam? Samuel Mat. Samuel. Sam, 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 Sam Broso. ¿Sam Broso qué? En vez de Sam Broso dices Sam, el Pones Broso. El Sam Broso. Por el, por el payaso. Vamos a empezar. Conta de Obasta pregunta, ¿aún tiene la GoPro prestada de los primeros videos? Sí, la tengo. Sí, la, sí, justamente la vi hoy, para los que no sepan, un amigo me prestó una cámara que pues hasta en el 2014, que hasta el día de hoy la tenemos, me la prestó y ya nunca la vi de vuelta. O sea, se la robaste. Se la robé, lo siento mucho. No, pero la donó, la donó la causa. ¿De quién era? De Daniel, Daniel, mi amigo Daniel. Saludos al Daniel, muchas gracias por tu aportación. Gracias por la donación, la donación, gracias. ¿Todos se pintan el pelo como cacho? ¿Cuál pelo, güey? No puedo pintarme el pelo, güey, no me sale el pelo. Y si, pues ya ven que me costó mucho este pelo, pues no lo voy a pintar, no manches, se me va a caer todavía más. Se pintó el pelo azul y se le ve cabrón, güey. A mí sí me gustó mucho cómo se le ve el pelo azul. Aquí anexamos una foto de cachito con pelo azul. De los padrinos mágicos, del cacho mágicos. Mejor historia de peda del Bagri Crew. Hay varias. La última que tuvimos, ¿no? La última. Yo creo, es lo que te voy a decir, ¿de qué? Yo creo que a mí la mejor de peda, o sea, en la que yo más me divertí, fue la de cuando fuimos al festival en Puebla, güey. Estábamos corriendo en el hotel, tocando puertas, jugando guerra de almohadazo sorpresa, güey. Que en el antro estábamos de que todo, o sea, sentí muy padre esa peda. Oye, fíjate que yo aprendí ahí que casi la mayoría de las, o sea, de la gente de los hoteles no cierra bien la puerta, güey. No. Y que si le empujas y le abres, se abren, güey, todos los hoteles. Casi, o sea, muchas puertas. En la mayoría. Los que la puerta la tienen como pesada. Que sí, que piensas que se va a cerrar a la sola y puro pesado. Sí, 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 exacto. Oye, ¿tú tenías ahí 27 años o 26? 26. Muy bien. Tenías 24, güey. Sí, así es. Pero bueno, entonces, esa estuvo buena. Esa se me gustó. Estábamos en Pueblo, les platico. Estábamos, fuimos a un festival de vloggers, no me acuerdo cómo se llamaba. De los primeritos, cuando apenas estaba de moda. Nos invitaban por, eh, invítalos también. Me acuerdo que llevábamos merch en una maleta, güey. Ah, claro. Como decimos playeras y cuanta cosa, güey. Y pusimos a vender. Y salimos a beber. Güey, había un chingo de bandita bien buena onda, güey. Es que ahí eran otros tiempos, güey. Había más comunidad, güey. Sí. ¿Cuál fue tu mejor peda? Pues la última estuvo muy buena, güey. Tú, Cacho y yo. En la del perreo. En la del perreo. Estuvo buena. Estuvo buena. Un antro y nos volamos los sesos. Era un viernes, creo. Yo no tenía mucha idea de salir. Me convencieron. Fuimos. Éramos tres personas. Y nos tomamos dos botellas de tequila. Y uno no tomó. Y uno no tomó. Uno no tomó. Entonces ahí se las dejamos. ¿Han pensado en abandonar para siempre el canal? La neta es que... A la de tres. Una. Dos, tres. No. Güey, pero es que es algo que creo que todavía... Qué explicar, güey. O sea, este canal es un pedo que empezó porque es algo que nos gusta hacer, güey. Es algo divertido. Es algo que nos... Yo creo que es como un formato para expresarnos, güey. Si nada nos hace... Nada nos obliga a hacerlo y a dejar de hacerlo. O sea, ¿por qué lo dejamos de hacer? Si lo hacemos simplemente porque nos gusta hacerlo. ¿Sabes? Exactamente. Y creo que así debería ser todas las cosas que persigan, chicos. Ustedes deberían ser todas sus pasiones. Hazlas porque disfrutas al hacerlas. No porque, o sea, tengo un canal o porque voy a tener éxito en un canal o whatever. O sea, es porque literal disfrutas juntarte con tus amigos a grabar videos. También entendemos el compromiso que tenemos con ustedes, que nos han apoyado un chorro. Pero, pues, este... Pero es que bajo las circunstancias que tenemos, así funciona. Por lo mismo funciona y por lo mismo funcionaba porque somos una comunidad de esto, güey. O sea, que si no, no jala, güey. ¿Qué hace Samuel Femat para matar el tiempo? Soy DJ. ¿Y tú? Soy artista. ¿Qué pasó con los restos integrantes? En mi punto de vista, sí es. Bagre TV es un lugar bien chido donde nuestros amigos pueden aparecer cuando quieran y cuando los invitemos y esté todo cool. Entonces, han salido muchos y de repente no salen porque, pues, por lo mejor ya están en otra onda, ¿sabes? Pero la invitación siempre está. Pero no es como que estén obligados a salir o que se ahorra religiosamente, ¿sacas? Claro. Y creo que todo, o sea, preguntar a amigos, preguntar lo del Bagre Crew, preguntar todo ese rollo, y eso son, pues, fueron cosas que se fueron dando de manera natural, güey. Pues, es de que, ah, van a grabar, jalo, vente, güey. Y o estábamos en una carne juntos de que, o sea, siempre ha sido un foro abierto y, te digo, la gente que vemos, pues, hay veces que nos vemos y no grabamos. O sea, también. Claro, y también lo del Bagre Crew, perdón, salió también, pues, así de juego de que, ah, el Crew, el Bagre Crew, ¿sabes? Sí, de que estaría cagado comprar camisas norteñas y hacer una carne asada. It's Lore, sabor de helado favorito. Vainilla. Yo le plátano de una nevería que está aquí. De la Sultana. Sí. Me gusta mucho, si alguien está viendo eso, me gusta mucho. Y a mí el helado de vainilla, de donde sea, que esté cremoso, me gusta. Uy. Eso, con crema doble, ¿verdad? Uy. Si puedas conocer cualquier país, ¿cuál serías, Amalfi, Mat? Me muero por conocer Japón. Yo también. Japón y, bueno, alguno diferente. La verdad, Italia, o sea, es que yo no conozco Europa, güey. No mames. No. Y, bueno, o sea, he ido a Alemania y a Holanda. Italia es un excelente país para recorrer en tren y todo, güey. Así de principio a fin, porque está todo, como es una cultura tan vieja y tan rica, güey. Hay un ching, no hay cosas que hacer, güey. Tragas con, güey. Exacto, güey. Te empiezas en Venecia, te pasas a Milán, luego te pasas a Florencia, luego te pasas a Roma, luego puedes bajar a Sicilia, o puedes ir a todo lo que es la Toscana, güey. O sea, dame, shut up, güey. De hecho, yo sí estaba pensando en hacer un viaje este verano a Italia con mi mamá, güey. La me quería llevar para su cumpleaños, pero, pues, obviamente, pues, corona, COVID, COVID, Dylan COVID, este... Güey, neta, hay un niño que se llama Dylan COVID. Dylan COVID, aquí en Monterrey, pues, ya tiene muchos meses. Oye, Samuel, ¿salsa verde o salsa roja? Depende, ¿pa' qué? La de tres, la que sea, ok. Una, dos, tres, ¡verde! 100%, güey. Pero es que también un taquito de birria, güey, con salsa roja apenas, güey. Pa' que amarre rico. Pa' que truene la verde. Malacopés entre bagres, ¿quién y dónde? Ay, güey, buena pregunta. Creo que no ha habido... No ha habido una malacopés. ...así de que nos peleemos o así. Por malacopés, no. O sea, nunca ha sido por un tema alcohólico. ¿A los cuántos años dejaste hacerte pipí en la cama? No tengo idea. ¿Tú? Este... O bueno, ¿cuál fue la edad madrana en la que hiciste pipí? Por ejemplo, si es que sin querer sacas de que... Que oriné así de... Me hice pipí, no me di cuenta. Yo creo que a lo mejor como a los siete años, güey. ¿Neta? Sí. Ah, bueno, ¿tú te has hecho pipí de que borracho o no? No. ¿No? No, ni yo. Gracias a Dios. ¿En qué se basaron para escoger los integrantes del crew? ¿Les contamos de los castings que hicimos o qué? Sí, yo creo que cuéntales el primero... La forma que tuvieron que llenar el video y después ya el casting. Realmente estábamos buscando como que cada quien tuviera habilidades distintas. Por ejemplo, dijimos que hay un vato que siempre nos está alabando. Que siempre diga que eres el mejor en esto. Por eso está Álvaro. Como él era un fan, dijimos que es un fan muy clavado. O si que jalo que este dato todo el tiempo anda diciendo que soy la mera pistola del condado. La última coca del desierto. Necesitamos a alguien para la comunidad LGBT. Meramente por diversidad. Conveniente y meramente por diversidad. Entonces fue cacho. Entonces sí, muy chistoso. Y aparte, diversidad, firmado. ¿Necesitamos una persona mamada? Roger. ¿Necesitamos a alguien que odiara casi todas las cosas? Ricky. ¿Necesitamos a alguien? Un artista. Un artista. Un artista que dibujara todo lo que nuestros mentes pudieran imaginar. Con talentos ocultos. Y así fue. ¿Qué tal, queridísimos vagres? Yo soy Crow Valdés. Y pues bueno, para entrar al Vagre Crew a mí me pidieron que le ganaran vencidas a 47 nanos alvinos marcianos. Y que me aventara todas las rutinas de Barbaras de Gil. Y pues bueno, aquí estamos un poco más marcianos y un poco más mamados. Y listos para pasarnos la de huevos con los señores de los vagres. Así que, ¿por qué nos vamos a estar viendo? Y ya pueden continuar con sus preguntas. Este... Güey, van a pensar que sí es así, güey. No, no, pues digo, no, no. No, imagínate, güey. Ahí bien, pinches son chingones. ¿No vamos a hacer un casting? ¡Ja, ja, ja, ja! Para amigos. ¿Un casting, claro? Porque necesitamos... ¡Ja, ja, ja! No, hombre, shut up. Es pura racita buena onda con la que nos juntamos y solitos empezaron con la cosquillita. Todos son amigos del internet. Sí, digo, sí. Amigos, amigos. Y ya se dio. Y pues como es de que, ah, jalas, graba. Y se dio. Sí, porque también en tu círculo social hubo invitación, o sea, hubo para grabar y nunca también, o sea, nunca dieron el brinco así como a esta bandita, güey. Exacto. ¿Quién tiene pareja? ¿Quién está soltero? Yo estoy soltero. ¿Quién está soltero? Así es. ¿Ah, sí? Así es. ¿Tienen novia, cabrón? No, no, una noviecita. ¿Cuántas novias tienes, Beto? Ya, háblate el chico. No, nomás una. Una en cada ciudad. Ah, esa es que yo soy fiel. Una en cada código postal. ¿Cómo, dice Rodrigo, cómo olvidar a una chava que me gusta un chorro? Con huevos, compadre. No hay dios. A ver, pero nomás dice que le gusta mucho, ¿no? ¿Por qué la quiere olvidar? ¿Por qué no lo pela? Pues porque el vato probablemente ya no quiere tener en su vida. O sea, que no es necesario. Ah, posible. ¿Cuánto tiempo duraste soltero, güey? ¿Un año? ¿Un año? Ay, güey, se me pasó hecho madre, güey. ¿Un año? Sí, es. ¡Hala! Así es, así debe ser, ¿no? No, pues, güey, los ciclos los manda el mismo... El destino. El mismo destino, güey. Tú no sabes cuándo vas a encontrar a alguien de repente en la vida que te va a hacer... Que te vuelvas loco, güey. Exacto. Que vas a cubrir tu mundo. Guilty pleasures en comida. O sea, sabes que últimamente he tenido bien de guilty pleasures, güey. Los elotes, los tostitos con elote de la purísima, güey. Me siento bien mal, pero me como de que estrés bolsas. Esto no es un comercial, neta. Sí, güey. Un tres, güey, guado. No, no, en una sentada, obviamente, güey. Pero sí, de que en una tarde. Decidió una comida y cena. No se cuente. Oye, y las conchitas, nada. También me gustan. Son buenas, son buenas. Pero yo prefiero el tostito. Son más crujientes las conchitas. Es bueno, es rico. Es más, es más, ¿cómo se llama? Más, más regio, güey. Eh, fíjate que... ¿Cuál es? ¿Y el tuyo en la comida? Pues no es tan guilty pleasure, pero a mí me gusta mucho estarle tajín. Chilito en polvo a casi todo. Sabes que está cabrón con tajín, que deberías de probar. Pero, otro nivel. ¿Cuál? Las alitas, les pones aceite de oliva y les pones tajín y el asador. Ah, claro. De hecho, mis favoritas son con lemon pepper y con tajín. Son lo mejor, güey. A ver, pues algo así muy rápido. ¿Cómo fue para San Juan empezar con Intelmedia? Pues, güey, es que siempre que quieran emprender, esto les voy a dar un consejo, güey. Siempre que quieras emprender, asegúrate que sea algo que puedas estar haciendo día, tarde, noche, en tus sueños, en cualquier momento de tu día. O sea, porque honestamente va a absorber todo tu día. Uno piensa que no, pues es que yo trabajo de nueve a seis chingón porque soy mi propio jefe y me vale madre, güey. Al contrario, güey. Tienes más responsabilidades, tienes más compromisos, tienes más de todo. Entonces, si vas a emprender, busca algo que si te absorbe todo tu tiempo sea algo que disfrutes. Entonces, yo ya venía trabajando en agencias, haciendo publicidad por un buen tiempo. Claro. Y se fue un movimiento natural querer hacerlo ya por nuestra cuenta, güey. Un poquito más a fondo habló Samuel en el video de la primera vez que nos corrieron, ¿no? Del trabajo. Sí, güey. Cuando te despidieron del trabajo, ahí me dejé caer con toda esta historia. ¿Por qué Beto nunca maneja el Bagremóvil? No sé. ¿Quieres manejar? Oye, nunca hemos hecho el video, ¿no? No. Sí, jalo, jalo. Jalo manejar. A ver. ¿Estás listo, Samuel? Sí. Mierdito. No, ya es todo, ¿eh? Y por eso Beto no maneja el Bagremóvil. Qué buena pregunta esta, güey. ¿Ustedes se preocupan por algo? Yo en Chile estoy preocupadísimo en este momento. Sí, sí. ¿Por qué? ¿De que el futuro y así o qué? No, güey. Porque me estás manejando la troca, güey. Manejas de la chingada. ¿Por qué te preocupas, Beto? ¿Cuáles son tus preocupaciones? La verdad me preocupo muy poco. Yo no me preocupo, me ocupo. Ok. Muy buena, muy buena, muy buena. ¿Para qué preocuparte? Mejor hazlo. A ver. Siguiente pregunta. ¿Creen que solo sea amor de cuarentena? La chingada, ¿de qué habla? ¿De tu amor? No, no, no. O sea, es que hay todo un trip de que la gente está aburriente, está ligando mucho en cuarentena y que también, por ejemplo, los exes se buscan y cosas así, ¿sacas? Ok. Yo creo que a todo lo contrario, ahorita yo ando menos enamorado que nunca, güey. Y tampoco ando buscando gente, ¿o sí? Ando evitándolo, sí, güey. No evitándolo, pero como que siento que todavía falta mucho de mi parte como para empezar a buscar otra parte. Pero en la cuarentena no tuviste esa cosquillita. Yo siempre tengo esa cosquillita, mi padre. Siempre, siempre. ¿Por qué ya casi no hacen videos? ¿Por qué será, Beto? Falta organización. Sí. Cada quien está en sus burbujas. O sea, cuando empezó esto teníamos, yo tenía 25, tú tenías 23, güey. 24, 26, tú 24. Ahorita tengo 31, tú tienes 28, cabrón. Entonces es casi 29. Entonces siento que la vida ha seguido evolucionando. Y esto, vuelvo a repetir, es un momentum para vernos, güey. Entonces no nos hemos visto. Sí, creo. O sea, básicamente y lo más importante, organización. Sí. ¿Qué se viene para el team más chingón de México? Pues más videos, güey, si Dios quiere. Pues primero, primer paso, más videos. Primero que nada. Ay, güey, esta es una muy buena pregunta, güey. Y de verdad, yo no sé qué pedo, pero ¿se bañan con chanclas? A ver, yo quiero... En tu baño, güey. Espérame. En tu regadera, güey. Quiero expresar algo. En mis redes sociales todo surgió porque a mí se me ocurren cosas que me dan risa a mí, güey. Sí, sí, vi el tutorial. Entonces yo puse un tuit de que acaso habrá gente que se baña con chanclas en su baño. Y se hizo un debate muy grande, güey. Y he visto que en más otros Instagram les preguntan eso, güey. ¿Habrá surgido a partir del tuit? Porque yo antes nunca me lo había cuestionado, güey. Y nunca había pensado que alguien se me hagan con chanclas. Y resulta que sí hay gente. El tema es en tu propia regadera, ¿por qué, güey? Mejor limpia el achido. Es que hay dos factores. Uno dicen, sí por los gérmenes. Dos, que porque te puedes caer, güey. Pero suño a la chanclas es más resbalosa que la planta del pie, ¿no? Por eso también se te hace arrugado el pie. Costas mucho en el agua. Hablando de eso, tengo dos preguntas. ¿Tú te limpias la planta del pie? Siempre me sí, güey. Yo tengo un cepillito para limpiarme la espalda, la planta de los pies, así más esperito. Ok, segundo, cuando te bañas, es que yo no, o sea, yo la planta del pie. No, 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 el agua lo limpia. Pues que, pero no lo tallas, güey. Pues no, la verdad no. Y segunda pregunta es, ¿tú te bañas viendo hacia la regadera o la regadera está de espaldas a ti? Yo me baño viéndose en la regadera. Hacia la regadera. ¿Tú? Yo nada más veo la regadera cuando me quito el shampoo, güey. Samuel, ¿por qué no te pones pelo como Beto? No, hombre, shut up. Bueno, sí, vámonos. Vámonos, lagres, todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Síganos en nuestro Instagram. Aquí van a estar apareciendo nuestros Instagram. Si les gustó este video, no olvides compartir, dale like, suscríbete. Oye, güey, ya sé por qué te gusta aquí este en Augusto. En Augusto, en Augusto. No tienes que preocuparte por nada. Que si a través es un cristiano, que si tienes que dar vuelta el policía, nada. Nada, güey. Nada más vas en Augusto aquí en el motor. Bien Agustín Lara. Este, déjanos más preguntas abajo, por si tienen otras versiones. Si llegaste a esta parte del video, yo tengo un chingo de curiosidad, ver si se bañan con chanclas o no. Entonces, si llegaste a esta parte del video, por favor comenta. ¿Me baño con chanclas? Sí. ¿Me baño sin chanclas? Así es. Chancles. Chancles. Sandals. Sandalias. Guarache. ¿Nos dice chanclas? Guarache. Chancles. Chancles. Guarache. Sandals. Bueno, a ver, esto es por hoy. Adiós. Bye. All the lights are down, the lights are down, tonight I will be out again.